Beatriz Ríos, una mujer de 76 años, falleció esta semana en el municipio de Matiare, departamento de Managua, tras sufrir la picadura de un alacrán que se encontró oculto en su falda. Días antes, Bayron Munguía, de 25 años, también murió por esta misma causa en el barrio Acaualinca de Managua. Para evitar la reproducción y presencia de alacranes en casa, el veterinario Eduardo Sacasa recomienda medidas de limpieza preventiva, sobre todo en esta temporada del año, cuando suelen ingresar con mayor frecuencia a los hogares. Estos animalitos, sobre todo en esta lluvia, buscan lugares escondidos donde meterse y si no hay aseo y una buena limpieza, pues van a tener problemas, ¿verdad? Es verdad que, ¿cómo evitarlos? Yo por lo menos fumigo mi casa, los alrededores y todo para evitar esos problemas de animales o serpientes que quieran meterse. En caso de picaduras, Sacasa recomienda lavar la zona, aplicar compresas frías y acudir de inmediato a un centro de salud. También advierte que el veneno de los alacranes es neurotóxico y puede afectar el sistema nervioso, por lo que la atención médica oportuna es crucial, especialmente en personas alérgicas o con problemas de salud previos. Los efectos o la intoxicación presentan problemas fuertes respiratorios, cerebrales, cardíacos y si no te cuidas hasta la muerte, ¿verdad? Como en el caso, esos dos casos que hay, ¿verdad? Hay que atenderlos a tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo darse cuenta si un alacran que lo picó a uno y no lo pudo ver? El signo más destacado va a ser un dolor intenso, agudo, que se produce en el lugar donde metió el aguijón y casi de inmediato se le entume a la persona la lengua, se paraliza la cintura hacia abajo hasta sin poder caminar. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud OPS, los envenenamientos por mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos constituyen un serio problema de salud pública en América Latina. En países como Brasil y México, el número de envenenamientos por picadura de escorpiones o alacranes es alto, reportándose aproximadamente de 120.000 a 300.000 casos cada año, respectivamente. Yelkis Carrion, Voz TV.